Música Mi nombre es Liliana Pechenemuela, soy exgobernadora del pueblo Misak. Actualmente trabajo en todo el tema de formación de derecho indígena en varias comunidades del mundo, específicamente en el norte asiático, en el norte europeo, en África, Latinoamérica y Centroamérica. El trabajo que hemos realizado es un trabajo de investigación aplicada. Hemos recorrido varios de los archivos históricos de Quito, de Sevilla, España, de Lima y de Popayán, buscando específicamente información de violencia y conflicto del pueblo Misak. Y ahí hemos encontrado varios enfoques de análisis sobre los procesos y los cambios culturales que ha vivido nuestro pueblo Misak, específicamente en el campo espiritual, en el campo colectivo, en la gobernabilidad y en el territorio, que son los aspectos que abarca la investigación. Todos estos años hemos logrado compilar un material importante para la educación y creo que desde ahí empieza la conciencia y sobre todo poder inculcar a los jóvenes y los niños, no solo conocer la historia temporal de hace 30, 40 años, sino como nuestra vida misma, tener la historia ancestral de la comunidad y del pueblo como tal. Para nosotros los pueblos el pasado siempre es el presente, por eso es que tal vez en nuestros dialectos y idiomas indígenas nuestros verbos son más en pasado que en futuro. Esto se debe a que nuestras tradiciones y nuestra vida cultural debe estar priorizada, porque si no estamos condenados a desaparecer. Creo que el enfoque futurista del desarrollo, el enfoque futurista de avanzar y de ya ser pueblos civilizados, entre comillas, es una tarea que también se puede ver de desculturizar a las comunidades y pueblos indígenas. Por eso es que nuestra misión es precisamente fortalecer una memoria histórica que nazca de esa verdad de los pueblos indígenas, porque no conocemos siempre la verdad y la historia nacional, siempre conocemos una verdad apartada del proceso real que ha ocurrido con los pueblos indígenas en Colombia. Por eso es que creo que es importante involucrar a los jóvenes en que no siempre la historia, la memoria es algo anacrónico, es parte fundamental de la conciencia colectiva. Tal como vemos la educación ahorita, está planteada desde un modelo aula de clase, relación profesores-alumnos. Para los pueblos y para nuestra memoria misma, nuestra educación o nuestra formación, nace desde el NACUC o el NACUC que decimos que es la familia, que es la fuente de la educación primaria que se debe reforzar. Ahí es donde aprendemos los valores, ahí es donde se construye la identidad de los pueblos, ahí es donde aprendemos los idiomas maternos y es ahí donde también nos proyectamos y vemos una identidad auténtica para las comunidades. El papel fundamental de los profesores ya en la aula es complementar ese saber. A veces dejamos la responsabilidad solamente a los profesores, dejamos la responsabilidad a la escuela, cuando también tenemos una responsabilidad social y unos deberes culturales desde el territorio, desde la familia, que es el fundamento de todas las sociedades, pero específicamente para los pueblos indígenas, la educación y la formación nace desde la autoridad de padre, madre y desde esa formación de la identidad cultural que es lo que mantiene vivos. Entre más identidad tengamos, más autonomía tendremos.